Hola amigos de Valle Santero y Caminos de Guanajuato Pues aquí nuevamente con ustedes, saludos a todos Hoy les vamos a llevar por un recorrido Por la ciudad de Celaya, Guanajuato Así que acompáñenme en esta nueva aventura No sin antes pedirles que se suscriban, toquen la campanita, digan que me gustó Y compartan los videos Comenzamos Vamos a irnos a la ciudad de Celaya Y vamos a irnos a la ciudad de Celaya Le va a agregar 6 cosas de las chiglas ¿Me quieres verlo? ¿Conoce? 6 carrascos de 12 2 3 3 4 5 Más información www.más.org A ver que íbamos a Marobion, así me dijo. Y yo me quedé. ¡Sí, yo con qué bienvenido! ¿Ya se quiere comprar pantalones o qué? A lo mejor sí quiere comprar pantalones, porque ya lo trae bien viejito. ¿La anda mucho con la novia? ¿La quiere? Sí, sí. Entonces, ¿la quiere o no la quiere? O ella no lo quiere a él. Las gandas se quieren, se quieren. ¿Qué se llama? ¿Se llama? Sí, Karen. No pueden ir en un día, en un día. ¡Ah, ya, ya, ya! Siempre de ellos es constante. ¡Ah, ya, ya! ¡Es que lo deque! ¡Eso no lo tenían verdad?! ¿No es que lo tenían? Una de las gandas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video